Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Cente del Estado de Chiapas, acordaron no regresar a clases el próximo lunes e intensificarán las protestas contra la reforma educativa. Luego de celebrar la Asamblea Estatal, la disidencia magisterial anunció a través de un comunicado que no volverán a las aulas pues no hay garantías para que los 11 acuerdos promovidos por el gobierno federal sean respetados. En dicha asamblea tomaron parte 800 delegados sindicales de las 24 regiones que conforman el Estado y anticiparon para hoy una megamarcha en la capital, Tuxtla Gutiérrez, así como la toma del Palacio de Gobierno, el Palacio Federal, el Palacio Municipal y las oficinas de Hacienda. Indicaron que el proceso de consulta con las bases magisteriales sigue vigente y que se pospuso la entrega de los resultados. En el resolutivo exigieron al gobierno federal la reapertura inmediata de la mesa de negociación junto con la autoridad estatal para que cumplan los ofrecimientos. Destacaron que dentro de los 11 acuerdos están el de suspender de facto la reforma educativa hasta el 18 de diciembre de 2018, cuando concluya el actual sexenio, pagar salarios retenidos, compensaciones, el ejercicio de 150 millones para infraestructura escolar, desbloquear cuentas bancarias y eliminar las órdenes de aprehensión contra los líderes. Ayer, maestros de las secciones 7 y 40 de la entidad tomaron por segundo día consecutivo oficinas de dependencias estatales y federales como parte de su rechazo a la reforma educativa. Acompañados de normalistas cerraron el paso a la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Educación Federalizada y la Torre Chiapas. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Hasta pronto.